¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un video directo de Uncharted Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual nos quedamos a puntito de saber Cómo Sam escapó de la cárcel y antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado Quiero aprovechar para comentar que muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando a esta serie Lo cual hace que le traigamos con la frecuencia que estáis viendo en el canal Que si no me equivoco este sería el tercer día consecutivo Así que de verdad, que mil millones de gracias por todos esos votos positivos Y dicho esto, continuamos la aventura de Uncharted ¡Fua! Héctor Alcazar Vamos a ver qué sucede Ok, deprisa Tenemos que intentar escapar de la cárcel Al parecer Héctor Ha contratado a un equipo de operaciones especiales para que deliberen Vale, 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 vale Fijaos ¡Yuuu! ¡Chaval! Están todos muertos Es que, es que es una película, este juego es una película Lo diré una, otra y otra y otra vez Nunca saldrás de aquí, silencio ¡Uy, chaval! Son unos sádicos Vale, igual Son un pelín locos esta gente Ok, pillamos el arma Ya sabéis que Sam se ha metido en un lío No, que doy por hecho que le doy un favor a Héctor Sí, es como contar en bici Abran todas las puertas Héctor Si haces eso, iniciarás un puto lotín Exacto Háganlo No te alejes Pues nada, Samuel no se alejara ¡Madre mía! Nos vamos, ostras, 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 ostras Vale, voy a intentar Si hay posibilidad, no matar a nadie Porque no lo veo justo Pues sí Vale En serio, no quiero matar a nadie Me da cosa matar a policías Porque no tiene... Pues mira, venga, mete un tiro Uy, pues no, no, no Vale, vamos a intentar Venga, voy a intentar hacerlo sin disparar a ninguna persona Porque es que sigo diciendo que... Hombre, a no ser que sean o ellos o yo Porque tío, si no, soy igual que ellos, no supuestamente Vale, yo le sigo, no quiero, no quiero líos Madre mía, me meto aquí O eso, o empiezo a disparar Pues venga, disparo Un tiro a la cabeza, muerto Seguimos A ver, no quiero hacerlo Pero es que me obliga Me obliga, el juego El propio juego me obliga Así que yo me creo que me tiene el papel Y además es que son muchos policías Y por hecho que los jugadores Vale, en el segundo piso también hay policías Vale, cuidadito Ahí estamos, uno muerto Y el otro muerto Avanzamos Siguiente cobertura Vale, en este juego ya sabéis que también va mucho por coberturas Cuidadito, cuidadito Madre mía Mua, chaval El típico morir este de las cárceles Esto parece... ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Qué me estás contando? Ahí estamos ¿Qué le pasaba a este loco? Madre mía, cogemos munición Cuidadito, que me matan Que me matan Que me matan, hijo mío La cobertura Vale, cuidado Ha interactuado ahí mal la cobertura Vale, ahora 3, 2, 1 Ush 3, 2, 1 ¡Vamos! Cuidadito Todavía sabéis que no hemos disparado demasiado así que Poca puntería puedo tener Ya que prácticamente no ha habido disparos Cosa que me sorprende En este juego Si os fijáis Hasta ahora casi todo Están listos Ha sido historia, aventura Y conocer a los personajes un poco más ¿Qué pasa, Samuel? Cúbrete detrás de algo Ok Cúbrete detrás... Pues... me cubro ¡Woooh! ¡Woooh! Sí, estoy bien Vale, continuamos Buah, chaval Venga, venga, venga Seguimos ¡Woooh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, tío, tío Ahora sí, leches ¡Oh, por favor! Vale, hay veces que falla la cobertura un poco No sé por qué Si os fijáis me quedo como pillado En un sitio En concreto Y os imagino que será como nosotros un charter Que fijaos Yo tengo un pequeño ángulo En el cual le puedo disparar Y ahora le doy la cabeza Y ellos no me pueden dar Esto en las anteriores entregas pasaba Y a la hora de jugar En lo que sería Modo... ¡Woooh! 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 ¡Ostras! Sí Y a la hora de jugar en el modo aplastante Que sería La dificultad más alta que hay Esto es necesario utilizarlo Ya lo expliqué en varias ocasiones Vale, la X para cambiar de hombro Perfecto Mía, 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 mía Esto me gusta ¡Vamos! Cuerpo a cuerpo Deprisita Madre mía ¿Podemos coger este arma? ¿Cuántas puedo llevar? Solo una, ¿no? Sí Solo una Pero esta mola más Cuidadito Ahí a la derecha tenemos un hombre Muerto Aquí a la derecha tenemos a otro Tres, dos, uno Muerto Ahí a la derecha tenemos a otro Y a la izquierda otro Primero por este Venga, deprisa Aparece 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 Muerto Ahora aquí abajo a la izquierda Cuidadito Vámonos Muerto Y a la izquierda tenemos a dos Tres Muerto Perfecto Madre mía No me llamaran el punterías Oh, perfecto Fu, 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 fu Me está gustando mucho, eh Os lo digo en serio Me está gustando mucho Me cubro Ay, mía, esto que me digan Cúbrete Samuel, ¿sabes? Me siento como que me lo dicen a mí Ostras Ostras Por la derecha Creo que están muertos No estoy seguro No, no está muerto 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 Ahora sí Cuidadín, cuidadín Muerto Fu Ahí a la derecha Más otros dos más Cuidadín Que ahora la cosa se pone complicada Muerto otro Muerto otro Muerto otro Vale, hasta que no sale la cosita naranja Significa que no están muertos Está muy bien, la verdad Ahí está muerto, perfecto Y muerto Bien Uff Aquí más Cinco balas tengo Cinco balas, suficientes Suficientes Cinco balas Levántate Una Ya está Genial Cuidadín Que ahora esto estalla Me cubro No me fío un pelo Y dale candela Uff Uff Ostia Es espectacular Es que esto es espectacular macho Loop Vale Vale Este arma yo creo que es incluso mejor Que la anterior Guau Es que es súper bonito Loop Uff 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 Siguiente cobertura Ah Así se dispara a ciegas Vale Como va a ser Igual que las anteriores entregas Vamos con esto Aunque han cambiado por ejemplo Uuuu 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 Han cambiado por ejemplo cosas como Lo que viene siendo El cambio de hombro Eso lo han modificado Ahora es con la X Antes eras con el joystick analógico Cosa que Yo lo veo más intuitivo Porque generalmente Todos los juegos Es con joystick analógico Madre mía La pelada que es Uuuu Uuuu Chaval Uuuuuuuu Flipa tío Es que es increíble El juego es increíble En todos los sentidos Me lo estoy pasando No sé si lo llegáis a apreciar Pero hacía muchísimo que no me pasaba tan bien Con un juego O una historia mejor dicho De un juego Es que no paras de ver cosas increíbles Saltamos Tenemos pistola ya Uuuu Madre mía Madre mía Madre mía Y saltamos de nuevo Con auténticos cracks Por aquí trepamos De momento Lo estamos haciendo perfecto Lo estamos haciendo perfecto Que me quedo tiempo Y así es como escapamos Y así es como escapamos Y así es como escapamos Con todo el pillotero de por medio Con todo el pillotero de por medio Con el paso dicen Ya ves tú Así que no solo escapamos Sino que nos cargamos Una cárcel entera Una cárcel entera Jo Agua Toma Samuel bebe Oh no no estoy bien Estoy mejor que bien Toma Estás deshidratado Vamos bebe Gracias En fin ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Darme un buen baño Dormir en una cama Sí Quizá buscar a alguien Que me caliente esa cama Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí Lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí Lo sé Pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas pistas Deténgase aquí Vale, vale Espere Espere Con calma Me caes bien Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, vale Necesito tiempo Dame un cuchillo Verás El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro ¿Cuándo? En seis meses La gente es vaga Siempre pide más tiempo del que necesita Tres meses En tres meses Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo O haces algo estúpido Como acudir a las autoridades Lo sabré Y cuando menos te lo esperes apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Toma Vamos A ver El pueblo más cercano Está a diez kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Así que Alcázar me dejó salir y Aquí estamos Mal asunto Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro Cuando Rafe y yo escapamos Usó la fortuna de sus padres Para comprar la tierra que rodea la catedral de Sandimas Peinamos ese sitio durante semanas El tesoro de Avery no está ahí Aunque eso no ha detenido a Rafe El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda No me sorprende ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rafe no tiene esto Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día Solo es la cruz de Sandimas Solo la que encontramos estaba rota y era hueca ¿Te acuerdas? Joder, está entera Avery hizo más de una cruz Así que lo que falte en la de Panamá Seguramente esté aquí dentro Bueno, vale ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la hacienda Rosy ¿La hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No Intentaremos Oh, no No, tío, escucha, no puedo ¿Lo dejé? ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé, como... ¿Cualquiera? ¿Charlie Catter? No, 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 no Ni hablar, no voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo No con el tiempo que tenemos Y, desde luego, no con el cazar Hola, cariño, soy yo Sí, escucha, no te lo vas a creer Jamieson acaba de aparecer con unos permisos Sí, lo sé, lo sé, pero... Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta Y ni el menor rastro de Sullivan Aún hay tiempo de sobra Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo Vamos a lo fácil Muy bien, fácil Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos Sam... Ya estaríamos dentro Sí, y no sería bonito ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará ¿O por si hirvillan? Sam... Él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encandilando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Ajá Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No, a ti no Sé que nunca os habéis llevado bien Te quedas corto Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, 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 no Mira, necesito que también confíes en él Vale, vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí Shully nunca nos abandona Está clarísimo ¿Ves? Confía Eh... Intenta no mancharte Gracias Bueno, pues aquí comienza nuestra misión de infiltración Y así podremos conseguir justamente la cruz que estamos buscando Porque en teoría en la parte que estaba hueca, la cruz, ¿os acordáis? Pues igual hay algo Esto... es el típico camino alternativo Doy por hecho, o igual es el único camino que hay, espérate Vale, 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 un segundito Porque por aquí no puedo ir, ¿no? Doy por hecho que por aquí no hay bajada Vale, pues... Único camino este No, más bien la... Tercera Hice un par de trabajitos Con Sullivan Bueno, sí Vale No le había contado a Nathan toda la... La... Digamos, historia Al completo a su hermano Sabrá que Shully ha sido súper importante Que de hecho Nos ha salvado la vida en más de una ocasión Así que... Hmm... El desconfiar de él... No, 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 no Además que ya sabéis que para mí Shully sería uno de los personajes que más cariño tengo Y que más me gusta, sinceramente Vale, esto... Uh... Vaya, hay una viga expuesta... Perfecto 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 Podré pasar una cuerda Podré pasar una cuerda Mira esto Estoy mirando Pues claro que sí Porque somos unos cracks Adentros Ahí estamos Vaya He fallado Ok Como verás La clave está en la muñeca Apuntamos a lo alto Ahora sí Madre mía Madre mía Bueno, se queja mucho este tío, ¿no? A ver... Tiramos... Tiramos... No sé si tengo que partir la viga o me tengo que columpiar Vamos allá Uh... Vale... Nate alarga el brazo Es seguro saltar Vale... Cuando Nate alarga el brazo Es seguro saltar Lo alarga Madre mía Perfecto Uh... Bajamos por aquí Bajamos por aquí Y bajamos por acá Es que se ve tío Buah Uff... Qué proficazos Y ahora qué Mmm... Vale A ver... Puedo saltar Y lanzar La cuerda No lo tengo muy claro Es decir Aquí me lo voy a jugar mucho Vale... Si mi hermano viene por aquí Ah, por aquí abajo Cuidado Vale... Perfecto A ver... Bajamos ahí De aquí Aquí Perfecto Con mucho cuidado A nadie le gustan los chulitos ¿Qué es? Pero como lo ha hecho él ya Pero si lo estoy... Ah... Que está aquí, que está aquí Que susto digo Uh... Uh... Y para otro lado Unión ¡Para habernos matado, niño! Vale... Bien, 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 bien Estamos avanzando Genial Estamos avanzando Muy... Pero que muy Muy... Muy... Bien Uh... Chaval Uh... Chaval Venga... Subimos... Uh... Aquí se va a armar algún jaleo, eh... Os lo digo en serio Necesitaremos Uh... Ojalá tengas razón Es que... Es que... Me está encantando Igual... Si... Si en este juego no es antes De vez en cuando me veis callado Es que como muchas veces están hablando Y ya sabéis que los... Las voces de los jugadores Están como muy bajitas En comparación con la mía Y aunque las equilibre luego los efectos Son altísimos Pues... Muchas veces sí que estoy callado Simplemente para que escuchéis mejor Pero vamos Por eso tengo los subtítulos activados Por si en algún momento estoy hablando A la vez que los personajes ¿Como qué? El olor fresco a cítricos Ir en moto Son pequeñas cosas Pero... Se acumulan Vale, bueno, en fin Yo sigo Tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Donde en teoría se encuentra Zully Vale, nos metemos por esta zona Seguro que me he saltado tesoros Pero... A más no poder Pero es que esta vez La primera vez que lo juegue Simplemente me lo quiero pasar En plan... Si... Sin pensar demasiado Es decir, quiero ir directamente A la historia A centrarme en la historia Y disfrutar de ella Porque si voy buscando tesoros Y cosas así Llega un punto que... Igual se hace demasiado pesado Vale... Saltamos... Y mantenemos pulsado Vale... Y de aquí... Doy por hecho que tengo que ir a la izquierda ¿No? Es decir... Igual me la estoy jugando mucho con lo que voy a hacer Uhhh... Vale... Y bajamos... Porque somos unos... Cracks... Ay mia... Qué cosita más bonita de juego Qué cosita más bonita Por cierto... Algo que no me ha terminado de convencer Y voy a hacer un pequeño inciso aquí Algo que no me ha terminado de convencer Ha sido el multijugador Diréis... Y eso Vegetta Si tú eras... Uno de los que más le gusta el multijugador Si... Pero es que al parecer Lo poco que he jugado No sé si más adelante habrá Pero no hay niveles de experiencia de personajes Vale, vale... Este hombre a ver qué dice Vale... Subimos un momento Podemos seguir hablando con él A ver si... El hecho de interactuar con nuestro hermano Implica conseguir más información Sobre los personajes En la misma parte Pero la cámara no sobrevivió Bah... Qué lástima Aunque tengo algunos dibujos Te los mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No... Son buenos dibujos Ah... Qué ganas... Ajá... Y ahora... Si os soy sincero no tengo ni idea De cómo continuar por aquí Es decir... Estoy buscando algún saliente Como por ejemplo Esto de la derecha Pero es que desde aquí Igual... Vale, 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 vale Igual tengo que subir Un segundito Y desde esta zona Saltar a otra Vale... Desde aquí tal vez por aquí Lo acabo de ver Lo acabo de ver ahora mismo Es decir... Simplemente no tenías que bajar a esta zona Sino que te tenías que quedar En esta parte de aquí A ver si puedo subir Y desde aquí Columpiarte En esto que tenemos enfrente Y de aquí hasta allí Vale... Perfecto Madre mía Es que esta gente chaval Tiene un equilibrio Que te queda loco Vale... Y por la esquinita Estoy jugando la vida Cada dos por tres Pero sabemos Que Nathan Ha sobrevivido a... A cosas... Más increíbles que esto Vale... Que ahora Nathan Ponte... Que se cae... ¿Sabes? A ver como se lo explica Sam A Elena ¿Sabes? En plan de... Pues nada... Tu marido... Se ha ido a bobear un poquito Porque no se puede tener... No se puede estar... Tranquilito Y se ha caído Mientras intentaba colar En una casa Vale... Uh... Nos libramos de todo macho Nos libramos de todo Vale... Y ahora desde aquí... Mmm... Hmm... Hmm... A ver si viene mi hermano Y me soluciona las cosas Porque ahora mismo no se... Si subimos a este lado Por donde le eches sigo yo Aquí esta... Aquí esta bien hermano Madre mía Madre mía Ahí lo llevas... Nunca falla Sam nunca falla ¡Sube Sam! Pero que sepas Sam hijo mío Que te estamos ayudando Porque la has liado ¿Sabes? Has hecho un pacto Con un tío que... Como te descuides y se la juegues Te juegas la vida Vamos Subimos Mmm... Nazan hijo mío Ahí lo llevas Que sexy van los dos con el mono Luego debajo He visto que... Que tenían como... Un smoking Bueno, tenía pajarita, ¿no? Bueno, gracias Así que doy por hecho Que es un smoking O de camareros Nazan ¿Qué? Mmm... Smoking Smoking va a ser esto Madre mía Que sexy Pero que guapos van los hermanos Por favor Si Que tal voy Estas hecho un pincel Vamos Bueno, detrás de ti Oh, ahí está Sully Madre mía ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta? Con unos granujas El que? Que puedes fumar dentro y da igual Jajaja Jajaja Chaval ¿Cuánto tiempo? Qué buena gente es por favor Qué buena gente Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. 15 años. Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto... veréis. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Mirad. Es la cruz de Iberi. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. No hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues... Pues no lo sé, pero... ¿Pero algo habrá? Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen las luces. ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación. Los fusibles están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz... Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra. ¿Antipasti? Hola. No, gracias. Hola. ¿Qué tal? Chao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, vale. Yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz. ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio. ¿De acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno. Podemos conseguirlo. ¿Listos? Listo. Vale. Seguidme. Atajaremos por el sótano. Bueno, pues tenemos que trabajar en equipo. Madre mía. Guau, chaval. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Me quedaría simplemente a disfrutar de esto. Fijaos. Hola, hola, que se apoya o como. Guau, 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 guau. ¿Qué vistas? Qué vistas. Madre mía, cuánta elegancia. ¿No serás tú una zangeta? Vale. A ver. Seguimos por aquí. Hola, señor. Hola, señora. Perdón, perdón, disculpen. Esto es muy típico. Cuidadito. Le queda súper bien el traje, ¿eh? A Nathan. Vale, ahí tenemos un montón de gente. Es que, fijaos, tío. Es que parece... Es que... Guau. Guau. Seguimos andando. Tío, súper emocionado. Vale. Shuri, te sigo, hijo mío. Mira, este fumando aquí. Fumando espero al hombre que más quiero. Y en los cristales alegres ventanales. No sé cómo era la canción. Turutututu. 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 Turututututu. Uy, aquí tenemos algo. Información. A ver de qué se trata. Leemos. Subasta de hacienda. Madre mía, de la hacienda de la gente esta. Uh, precio salía 200.000 euros. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué es el Chin Chin Holding CO? Seis soldados. Madre mía. Ocho millones de dólares. De euros. De euros. Madre mía. Vale, aquí estamos viendo un poquito los lotes que hay. Simplemente lo bajo para que si alguno tiene interés en comprar alguno que me lo diga. Oye, Vegetta. Que me interesa... Uh. Que me interesa el... El puente de Charin Cross. De Londres. 20 millones. Oye, Vegetta. Que me interesa el de 20 millones. Pues nada, tú me lo dices a mí. Y yo organizo lo que sea. Y te lo vendo. ¿Y esto qué es? Placa de oro y plata. Madre mía. La placa de YouTube. 10 millones de euros cuesta. Diréis, ¿en serio? No. Vale, de hecho no me la han dado. Que mucha gente me preguntaba. Oye, la placa que te dieron por los 10 millones de suscriptores. Esa placa. Hicieron el evento. Me la dieron. Me tiraron una foto y me dijeron. ¡Hala! Hasta luego. A ver. Seguimos a Zuri. Así que todavía estoy esperando. No tengo ni la del millón de suscriptores. Vale, 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 vale. Zuri, ¿dónde tú vas? Yo vengo de allí. Cuando te voy. Tú todavía estás aquí. Ay, madre mía. Deja el puro. A ver. Aquí estamos. Vamos allá. Abramos la puerta. Pues va a ser, tío. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No. Es electrónica. Buscaremos otra forma de entrar. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. Puedo ocuparme de algo tan fácil. Muy bien. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Pero diré, no, Vegetta. Sí. Porque no quiero que cuando consigamos la tarjeta, si es que la conseguimos, dejar el episodio como a media. No. ¿Sabes? Prefiero dejarlo en este punto donde está ahí como la emoción de, uy, ¿qué pasará para el siguiente? Y empezar justo desde aquí y ver si finalmente conseguimos la cruz. Que doy por hecho que sí, porque si no ya me contarás cómo sigue la historia. Pero bueno, en cualquier caso veremos cómo llegamos hasta esa situación y el próximo día nos vemos con más. Como siempre digo, si votáis positivamente, si veo que de nuevo este episodio llega a tener muchos votos positivos, mañana, tal vez mañana tengamos un nuevo capítulo. Pero no es ante a todos aquellos que tal vez, pues oye, dicen, yo no estoy viendo la serie de Uncharted. Bueno, evidentemente no habrán llegado a este punto, pero imagínate que llegan. Tranquilos, porque igual que estamos subiendo Uncharted, estamos subiendo igualmente otros títulos al canal. Y de hecho, si no uno o dos vídeos adicionales a lo que sería la propia serie. Y siempre que tenemos una serie, al igual que pasó con Until Dawn, Beyond Two Soul, cualquier serie que hemos tenido en el canal. Pues siempre esos días, igualmente, por si alguien no ve la serie, pues tenemos otro tipo de vídeos o de juegos en el canal. Así que nada, que todo el mundo sale ganando. Aquí me despido por hoy, el próximo día nos vemos con más. De verdad que me encanta el juego, espero que vosotros también lo estéis disfrutando. Y nada, de verdad, es que es un juego que le tengo mucho cariño, me lo estoy pasando muy bien. Y espero que os guste también muchísimo y continuéis apoyando la serie de principio a fin, que sería algo genial para mí. Así que nada, me despido, un besazo, un saludo y nos vemos. En el siguiente web y en Play. Chao, chao.